Shalom, soy Alfredo Levin, el canal Alfredo Levin Israel y 100 días, 100 días, 100 días desde el 7 de octubre, 100 días desde aquellos 257 secuestrados, de los cuales, si se acuerdan, 110 fueron recuperados y otros cadáveres, pero al día de hoy hay 136, de los cuales ya sabemos que 25 de ellos, cuando menos, están muertos. El día de hoy, otro poquito de sal en la herida y un ataque psicológico del Hamas muestra a tres secuestrados. La idea, la presión, lo que nosotros ya sabemos y espero que no se transmita esas imágenes de esos tres secuestrados, porque esto daña, esto ataca, es este ataque psicológico que no hay que dejar. Sí, bueno, hay tres secuestrados que sabemos y están vivos, ok, pero que no pase de ahí. Lo que significa para las familias ponernos en los zapatos de esta gente que está dispuesta a que Israel haga todo lo humanamente posible y lo no posible para recuperar a sus seres queridos. Eso es muy duro, eso es muy difícil, eso hay que entender, eso hay que entender a qué precio. ¿Se acuerdan con Qatar que estuvo justamente presente en todo esto? Y Qatar dice, bueno, cuando menos se consiguió que se le dé ayuda humanitaria, ayuda humanitaria que se le lleve medicina a toda la franja de Gaza y a cambio, bueno, se le va a dar medicina a estos 36 o quién sabe más que se sabe que están secuestrados y que necesitan imperiosamente medicina. Pero lo que les traje hoy, además de toda esta manifestación y de toda esta resonancia que también se hizo eco en Estados Unidos y en otros lugares del mundo y dicho sea de paso, recuerden que en La Haya hay un juicio y a favor de Sudáfrica que presentó esto, 50 países, por lo menos 50 países están a favor de este ataque de Sudáfrica diciendo que Israel, diciendo que Israel son genocidas y que están haciendo daños a la humanidad y demás. Entre ellos, bueno, me da mucha pena, pero algunos países latinoamericanos y en especial uno tan querido por mí que es Brasil. Pero bueno, ya sabíamos de por sí que están en contra y bueno, tenemos países también que están a favor, ¿cierto? Los americanos, los americanos, los británicos, mira Alemania. El otro día, el comentario de Macron defendiendo los derechos y recordando continuamente a los secuestrados. Lo que hoy les traje, además de información general, que ya sabéis que juego con el abanico y comentarles que en la Franja de Gaza se sigue atacando, justamente el vocero del Estado de Israel estaba comentando que se está atacando en Janiones, se está haciendo un trabajo muy, muy duro. En la línea de Rafiach y el Tzir Filadelfia, ¿se acuerdan? Todo lo que refiere a la frontera con Egipto también se había avisado desde ayer, yo vengo comentándolo, que va a haber un bastante fuerte ataque. Y en el norte, sí, en el norte hubo algo muy serio. Se encontraron, mira qué bien que está trabajando el ejército israelí, se encontraron a tres que habían pasado la frontera de Israel, tres terroristas que habían pasado la frontera de Israel y fueron aniquilados. Pero mira, incluso en lo que refiere a Judea y Samaría, que es mi preocupación continua, hubo, se lanzaron un ataque terrorista también contra el ejército, cerca de Ramala y Ramala es al norte de Jerusalén, y Israel pudo eliminar a estos también. En el cuadro general de los Jutíes no hemos oído hablar nada en especial y les traje una información que la tengo anotada. Ya saben que yo, en general, tengo bastante buena memoria. En general, no como aquel que se hace la broma, que va al médico y dice, doctor, tengo problemas de memoria. El doctor le dice desde cuándo y él le dice desde cuándo qué, doctor. Pero no, no, no es mi caso. Yo tengo bastante buena memoria, pero tengo dos temas que he tomado al detalle. Y el primero de ellos es totalmente ridículo, curioso, pero dije, lo escuché hace unos minutos. La mayoría de ustedes, igual que yo, yo de fútbol, mucho no sé. Cuando se hacía el pan y el queso para decidir quién jugaba para cada team, yo quedaba último y decían, este para ustedes. Yo nunca me supe jugar al fútbol, he dedicado a otras cosas. Pero en el fútbol, como en el fútbol, es un gran jugador israelí y lo había comprado el Antalya Sport. Antalya. ¿Saben dónde queda Antalya? En Turquía. Así que, en el juego del día de hoy, domingo, ¿saben? Los domingos es un día muy conocido de juego en el mundo. Y en el partido de hoy hizo un gol. Cuando hizo un gol, gritó, gol. Y hay algunos jugadores que saltan y otros que hacen el planeador y otros que dan la vuelta a carnero. Este dijo, y esta victoria y este gol se lo dedico a los secuestrados que están en la franja de Gaza. Este hombre le fueron ahora a ver a la casa, lo agarraron y se lo llevaron a investigación porque se está haciendo toda una manifestación direccionada a favor de Israel, estos genocidas terribles. Y él está jugando a favor de ellos. Así que el hombre, a juicio y quién sabe para dónde termina esto. Turquía. Pero hoy me he dedicado, y tengo tres páginas de elementos en general para contarles. Y es justamente la estadística general. Dije, hacerles un pequeño regalo en esta estadística general en estos 100 días. Así que paso a contarles. Si lo van a querer anotar, les va a llevar más tiempo. Les recomiendo después mandar para otros, por favor, esta información. Sí. Ya saben que yo siempre digo, bueno, compartan y demás. No, no. Esto, de verdad, compartan. Porque es material juntado y trabajado a pulso. Once mil ataques hubo a Israel. Once mil rockets. Once mil lanzamientos, llamables de misiles o de ataques. El promedio de reservistas. ¿Se acuerdan que reservistas se incorporaron a Israel? Después voy a hablar de ellos, pero es de 61 días. En general, hubo nueve mil heridos de post-trauma. Es decir, psicológicamente, el daño psicológico de guerra. Ahora vamos a temas concretos. En la franja de Gaza. Nueve mil terroristas muertos. Dos de ellos de alto nivel. Diecinueve de ellos de medio nivel. Israel y cincuenta jefecitos de brigadas. Israel hizo treinta mil ataques en la franja de Gaza. Y tomó a dos mil trescientos que eran sospechosos involucrados del Hamas. Y hubo, bueno, nueve mil disparos desde Gaza para Israel. Cerca de nueve mil. En el norte. Ciento terroristas. Ciento setenta terroristas muertos. Setecientos cincuenta ataques hubo localizados israelíes. Atacaron a setecientos cincuenta lugares. Específicamente. Cayeron en Israel dos mil ataques. Dos mil lanzamientos que hubo desde Líbano. Treinta lanzamientos desde Siria. Judea y Samaria. Dos mil seiscientos cincuenta personas se han. Israel los ha tomado prisioneros. De los cuales se sabe que mil trescientos son activistas del Hamas. Esto fue desarrollado en la línea de Judea y Samaria en cuarenta diferentes operativos. Cuarenta diferentes luchas y ataques. Y catorce casas en Judea y Samaria fueron demolidas. Ahora vamos a la línea de efectivos. Es decir, luchadores. Doscientos noventa y cinco mil reservistas. Doscientos noventa y cinco mil. Piensen qué tremenda cifra. Es decir, no los que están activos en el ejército aquellos casi tres años, mujeres dos años. No, no, no. Reservistas que se los trae de casa, que no están activos en el ejército. Doscientos noventa y cinco mil. ¿Escucharon bien? Doscientos noventa y cinco mil. De los cuales, mira qué curioso, cuarenta y cinco mil ni siquiera fueron llamados. Es decir, fueron y dijeron, no, 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 yo voy, yo soy reservista. Ojo, no confundan con los voluntarios. Esto es otra cosa, ¿eh? Mismo que voluntarios y que se vistan de verde. No, no, no. Eso es voluntarios. Estamos hablando de reservistas, combatientes. Cuarenta y cinco mil que no fueron llamados. Es decir, hay un quince por ciento de esta gente que ni siquiera tenía que ir y que fue porque dijo, no, no, es mi guerra también. ¿Se acuerdan? El cálculo es de sesenta y un días de promedio que estuvieron de lucha. Y ahí me incluyo ahora, ¿eh? Fíjate que hay incluso un uno por ciento. Bueno, algo es algo, ¿no? Mayores de sesenta años. Bueno, ahora ya saben que soy mayor de sesenta años. De los cuales, en general, de estos doscientos noventa y cinco mil, ciento dieciocho mil son padres de familia. Es decir, ya son casados con hijos. Pero sigo con el detalle de información y vamos al tema de medicina. En general, nuevecientos setenta heridos fueron sacados en helicóptero, mil setecientos en auto. Quiere decir, hubo muchos heridos, ¿no? Incluso doscientos quince se les salvó la vida, es decir, heridos de alta gravedad. Habíamos dicho que nueve mil hubo heridos de post-trauma, es decir, psicológico. Y de las cifras totales que hemos comentado, setenta y cinco por ciento volvieron al combate. Lo que tenemos que recordar es que hay 522 muertos, de los cuales 188 fueron luchando en la franja de Gaza. 19 en fuego, amigo, ¿se acuerdan? En el intercambio de fuego. Total, dos mil quinientos treinta y seis heridos. Y el último detalle, lo guardé para el final, para que entiendan lo malo que somos en la película. ¿Se acuerdan de toda la problemática de la ayuda humanitaria? Pues les cuento que Israel ha permitido, las Naciones Unidas, el mundo, ponen el nombre que quieras. Pero, ¿se acuerdan que había que incorporar camiones y que cada camión lleva una cantidad de toneladas de ayuda humanitaria? Una tonelada mil kilos, ¿de acuerdo? Mil kilos. Multipliquen mil kilos por ciento treinta y siete mil novecientas veinte toneladas. ¿Escucharon bien? Lo traduzco a kilos. Ciento treinta y siete, casi ciento treinta y ocho millones de kilos. De alimento, agua, medicina, combustible, lo que quieras. Así que, qué malos que somos en la película. Donde yo sé que muchos de ustedes decían, no hay que darles ni un kilo. No hay que darles nada hasta que no devuelvan a los secuestrados. Pues ahí las tienen. Las cifras tomadas al día. Creo que esto merecían ustedes en estos cien días, desde el inicio de aquella masacre del siete de octubre. Y que nos quedará como cicatriz. Este es mi humilde homenaje a esta recordación de los todavía ciento treinta y seis secuestrados, de los cuales esperemos que no sean muchos más que veinticinco que sabemos que están muertos. Y de los cuales ellos se encargaron en la publicidad en el día de hoy, esta publicidad agresiva, de mostrar tres de estos secuestrados que están vivos. ¿En qué condiciones? Ni hablemos, pero están vivos. No olvidemos de orar y de decir Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Recordemos que el pueblo de Israel está junto, está unido, está bien y está vivo. Y por favor, nada de rencillas internas. Estamos en guerra y como dijo el vocero, la vamos a seguir hasta tener a todos los secuestrados de vuelta aquí y eliminar al jamás. Esos son los objetivos y están claros los objetivos. Así que que sea una buena semana. Los que están en Estados Unidos, sé que están recordando el día de Martin Luther King y que bueno, que sigan este fin de semana con mayor descanso. Sé que algunos tienen esto, este día también libre. Ay, qué difícil, pero es nuestra realidad. Ya estaremos siguiendo con nuestra información y ya les estaré avisando de mi viaje donde ya está consolidado que el domingo en Miami estaré haciendo una reunión para aquellos que quieran conocerme, que no me conocen y tengan ganas de escuchar una charla. Están invitados, ya les voy a poner la dirección, ya les voy a poner los detalles. Incluso les voy a pedir que me consoliden o me digan si van a estar presentes porque pues habrá que calcular la cantidad de espacios que estarán a disposición. Así que con algunos, pues nos veremos en persona muy pronto. Con los otros, día a día, te pongo al día. Shalom.